28 actividades hicieron parte de la edición 16 de la Semana por la Memoria en Medellín. La conmemoración se realiza desde 2006 en todo el país, articulada a las apuestas comunitarias, sociales e institucionales para mantener vivas las memorias, los relatos, los testimonios, las voces y los rostros de quienes han encontrado una forma de resistir, resignificar y hacerle frente al dolor. Es el caso del conversatorio Experiencias de Paz en Colombia y perspectivas críticas sobre la participación de las mujeres en el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. De mujeres hablando sobre el tema del proceso de paz, de los acuerdos de paz, de los diálogos de paz con el gobierno de ELN y aquí tenemos que jugarnos un papel muy importante, las mujeres, las jóvenes y todos los sectores para construir esta paz desde el tejido social del territorio, desde las comunidades, desde las fronteras y desde todas las ciudades para poder construir paz en nuestro país. Actualmente se ha facilitado la participación de las mujeres en las mesas de diálogo en los territorios, cumpliendo con un papel fundamental en la construcción de paz en el país. Bueno, pues para nosotras las mujeres y las lideresas que estamos iniciando estos procesos y que nos están permitiendo llegar allá porque anteriormente será difícil, habemos muy pocas aún. Hacemos un llamado para que todas las mujeres de todos los sectores se unan a estos comadreos y a estos espacios donde tenemos que poner nuestra voz para que ese ejercicio de paz, para que esos diálogos del gobierno con el ELN... La Semana por la Memoria es la gran conmemoración anual del museo en donde procuramos diseñar junto con comunidades, con organizaciones, con el equipo del museo, una programación que busca acercar a las personas de esta ciudad, a los habitantes de Medellín, a lo que son las memorias. Se hace un llamado especial al gobierno nacional para que tenga en cuenta la participación de las mujeres y sus organizaciones para aportar y decidir en la construcción de una paz estable, inclusiva y duradera.